Buenos días Carolina, agradecemos tu tiempo, estamos aquí con la gente de Peugeot. ¿Cuáles son los planes que actualmente tienen para ofrecer a la provincia de Formosa? Hola, muy buenos días. Bueno, te comento más o menos cómo es la nueva promoción que salió ahora, es el nuevo plan nacional de Peugeot, totalmente financiado, con una financiación directamente de fábrica, sin bancos, sin financieras por intermedio, cuotas en pesos y sin interés. Todo plan de financiación está financiado en 84 cuotas, es el 100% del valor del vehículo. Dentro de esta promoción ingresan las siguientes gamas de vehículos que partiendo del 207, un vehículo que revolucionó el mercado, que lo tenemos exactamente aquí atrás nuestro, un vehículo ya pasando a lo que es alta gama, contamos con el nuevo 208, y tenemos también el 308, 408, y para aquellos que no buscan solamente un vehículo para uso personal, sino también darle alguna otra utilidad, tenemos toda la línea de partner, como ser la partner patagónica y la partner furgón, que es un vehículo más de carga. Entonces, bueno, son mínimos los requisitos, o sea, que con las ganas de subirte a un 0 kilómetro, más la primer cuota, ingresas, no pagan suscripción, están totalmente bonificadas las cuotas. Ustedes deciden cómo retirar el vehículo, pagando cuota, haciendo una integración mínima, y también contamos con una entrega asegurada donde lo retirás al vehículo, a partir de la cuota número 2 ya puede pactar la entrega del vehículo. Bueno, aquellas personas que por ahí no tuvieron la posibilidad de probar un Peugeot, también están los test drive aquí en la empresa, si lo quieren pasar a probar, están disponibles, de toda la gama de vehículos tenemos un test drive, así que lo pueden probar también. Las cuotas, la básica de los planes 100%, ¿en qué monto arrancan? De un 207, que es un vehículo más económico del mercado, estamos hablando de 33 pesos diarios, lo que invertirían en la cuota mensual de un vehículo, de un 0 kilómetro, ¿sí? Y de ahí para arriba, ¿sí? Después ya partimos a los vehículos de alta gama, ¿sí? Agradecemos tu tiempo y por último te pedimos, si querés agregar algo más, y también te pedimos humildemente teléfono, dirección, horarios, para que la gente que está mirando la entrevista se pueda comunicar con ustedes. Bueno, mira, te comento, como todos sabemos, todo plan consiste en un sistema que es licitación y sorteo. Usualmente se venían entregando un vehículo por licitación y uno por sorteo. Con esta nueva promoción se están entregando 5 vehículos por mes, o sea, las mejores 5 ofertas por licitación y uno por sorteo. No es necesaria integración de dinero, ¿sí? Como ya te dije, también teníamos una entrega pactada, donde vos sí lo retiras al vehículo y estamos aceptando todas las tarjetas de crédito también. Las primeras cuotas, por ejemplo, las podés abonar en 3 cuotas sin intereses. Tus cuotas las podés pagar adhiriendo al servicio de tarjeta de crédito, débitos de caja de ahorro. Vos decidís cómo pagar las cuotas de tus 0 kilómetros. Bueno, ¿y para la gente que está mirando el programa, teléfono, dirección, horario comercial? Sí, el horario es de 8 a 12.30 y de 16 a 20.30. El teléfono o dirigirse a la concesionaria, en el momento que estén abiertas las puertas, al público, o el teléfono es el 3704-6087-50. ¿Para la gente del interior que también ve el programa, el mismo número? El mismo número. Bueno.